Hola, soy Michael Iglesias, director coral. Debido a la COVID-19, nuestra segunda temporada coral Santa Clara Canta es imposible realizarla presencialmente. Pero nuestro gobierno, las autoridades del Instituto Cubano de la Música, de la empresa provincial comercializadora de la música y los espectáculos de cultura en Villa Clara y del movimiento coral cubano, hemos decidido por qué no hacerlo online, llevando un mensaje hasta ti, hasta tu familia y hasta el mundo. Por eso, convocamos a todo el movimiento coral cubano y universal a estar junto a nosotros estos días, porque el canto es la vida y Santa Clara y tú también, junto a mí, cantaremos a la vida. ¡Sobre la muralla!